Para complementar un poco lo anterior, las maracas pertenecen a los instrumentos de percusión. Su sonido es básicamente muy apoyado a la ejecución del 4, lo vamos a ver más adelante. Es un instrumento básicamente típico dentro de la agrupación llanera. Sabemos que arpa 4 y maracas, entonces tenemos el instrumento típico adicional del arpa y 4. Vamos a conocer sus partes. Tenemos la cabeza, que dentro de la cabeza van las semillas, son semillas naturales. Y la base, el palito que la sostiene y traspasa la cabeza, lo podemos llamar la base. Entonces, ¿cómo vamos a cogerlas? Esto es bien importante. No necesariamente tenemos que cogerlas así porque nos tensionamos, nos cansamos. Como es un instrumento liviano, simplemente va hacia la punta de los dedos, como cogerlas así. Luego, pasamos el meñique a la parte interior para una mayor seguridad de ejecución. ¿Ok? Entonces, esta es la posición igualmente para esta. ¿Cuál es la ubicación o el punto de partida en cuanto la ergonomía o la posición del cuerpo, ¿no? La posición inicial. Codos a la altura de la cintura, brazos doblados, sin pegarlos, sin pegarlos al cuerpo, normal. Y el primer paso sería crear puntos de choque, o sea que el sonido se trate de unificar al punto que llega. Entonces, vamos de cintura a hombro, al movimiento que dobla el brazo. Ahí tratamos de frenar un poco el instrumento para que el sonido sea un poco definido. Entonces, vamos, el primer ejercicio, muy despacio, hombro, cintura. Igualmente, tratamos de hacerlo con la otra mano. Entonces, vamos con este preámbulo de ejercicio, lo más que podamos definir el sonido. Muy despacio, frenamos donde llegamos. Entonces, posteriormente vamos a conocer la metodología. Vamos a utilizar una tablita donde vamos a tener la direccionalidad ya del movimiento. Vamos a utilizar una tablita donde vamos a tener la direccionalidad. Vamos a utilizar una tablita donde vamos a tener la direccionalidad ya del movimiento. Gracias.